Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y no se lo pierdan porque hoy vamos, sobre todo, a descubrir la inmundicia informativa. Estos que se han tomado, no sé quién le ha dado la decisión de decir que dicen ellos solo la verdad y solamente la verdad, pues hoy necesitan un repaso. Nos hablamos directamente de Neutral y de la señora Pastor. Y lógicamente vamos a empezar con la siguiente noticia que dice, así se amplifica el Pazmina Gay, canales de desinformación abonan las acusaciones de Peñafiel contra la reina Leticia. Ahí lo tenemos. Así se amplifica el Pazmina Gay. Vamos a empezar primero porque, claro, tenemos que hablar ya de los responsables. Estos periodistas de Chichinabo, estos que se han sacado el título, han dicho, bueno, en vez de un título te damos una etiqueta de Daniel el Mono y tú escribe lo que pille. Como no hay otro, ponte a escribir. Concretamente, Guillermo Infantescat de Vila, que es el responsable de esta información. ¿Qué dice directamente? Pues, por ejemplo, que nosotros hemos dicho bulos a la hora de hacer la entrevista del señor Peñafiel. Yo le diría a este señor, infórmese usted, que el señor Peñafiel no ha dicho ningún bulo. Ha dicho las informaciones, primero, que es un periodista reputado, las informaciones que él tenía, y sobre todo, quien ha hablado más de la reina Leticia, no es Peñafiel, es su cuñado. Es su cuñado el que ha hablado mal. A ver si se entera usted. ¿Qué? Pero a nosotros, ¿de qué nos ha acusado? Dice que somos programas relacionados con la desinformación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues dice, aquí lo tendrán, dice, afirman que Leticia se casó por intereses y que abortó sin tener pruebas. Esto es lo que dice este señor. Señor mío, si es que no decimos nosotros que Leticia se casó por interés y que abortó sin tener pruebas. Hay un libro que ha hecho su primo, su primo, que dijo y ha sacado el papelito donde sale el papel donde la señora Leticia abortó, en la clínica Dator. O sea, usted lease primero los libros, Adiós princesa, el libro de Jaime Peñafiel, y verá las documentaciones. Y entonces, querido, querido compañero, te darás cuenta de que si hay pruebas, y las pruebas las hemos traído, que no tienes pruebas, eres tú. Que te llaman tus almos y empiezas a sacar cosas que no coinciden con la realidad. ¿Quién es el que desinforma? El que desinforma eres tú. Pero al final, tú eres el negro de otros. Y lamentablemente, estamos hablando de aquí, pero no iremos a por tu jefa, no te preocupes. Otra mentira que ha dicho este señor, en su artículo, dice que a finales de 2023, entrevistan a Jaime Peñafiel después de irse del mundo. Directamente lo dice. Pero a ver, ignorante de la vida, a ver si te enteras ahora de un artículo. O sea, tú no puedes lanzar desinformación como la que lanzas y encima decir que eres un verificador de la verdad. El señor Jaime Peñafiel, que yo sepa, estuvo aquí el 27 de diciembre y su entrevista fue publicada el 28. Y la han hecha del mundo hace una semana. ¿Te has enterado ya? Te lo digo, pues si quieres hacer un artículo, si quieres te doy los datos. Porque te podrás meter con nosotros muchas cosas, pero no por esto. Luego también dice que difundimos bulos, que hasta aquí el portavoz de Biólogos por la Verdad. Yo no, yo no, no, nunca he estado aquí el portavoz de Biólogos por la Verdad. Pero dice que hablamos del puchedazo. Oiga, aquí lo que hemos dicho es que no se cumple la ley electoral. Que no se cumple la ley electoral directamente. Y amigos, pues lógicamente más cosas. Se mete con los compañeros de la reunión secreta que nos dicen que si están relacionados con la extrema derecha. Hombre, no tendría que faltar la extrema derecha en todo esto. Si ya que le te llaman por teléfono, esta señora te llama por teléfono para que tu jefa lance infundios, mentiras sobre nosotros. Pues por lo menos infórmate y haz un artículo en condiciones. Porque seguro que tenemos muchas cosas que tenemos que criticar. Pero no te inventes las cosas que tenemos que criticar. Tenemos al otro lado de Sky al señor Guillermo Rocafort, uno de los miembros de la ultraderecha que critica a este señor. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, compañero de la ultra. Cuéntanos quién son estos de neutra. Vamos a poner tres paneles. Vamos a empezar con el panel de Maldita. Cuéntanos exactamente quién son los de Maldita. Bueno, todo va vinculado. Todo es un entramado de verificadores. De inquisidores. Lo estamos viendo con ese desafortunado artículo de señaladores y podríamos hablar de linchadores. Que se arrogan el escrutinio de la verdad. Y lo hacen además para atacar a aquellas personas que, vamos a decirlo claramente, están despuntando ante la opinión pública tratando temas que tienen gran interés. Entonces, son como la policía de la porra mediática que, bueno, se dedica a dar zascas. Lo que pasa es que ya no tienen el poder que tenían hace años. Y ese artículo, yo creo que es tan desafortunado que, sobre todo, acredita su debilidad y su temor. Se está acabando el reino de la censura, ahora viene el reino de la verdad. Entonces, en concreto, en lo que a mí más me afecta, que es neutral, bueno, vamos a ver, como se puede ver perfectamente en esos gráficos, sus vínculos con las... Vamos a ver el gráfico de neutral. Ok. Eso es... Ahí tienes el gráfico de neutral. Muchas gracias, ultra. Ahí se ven efectivamente los vínculos con los centros de poder socialista. La señora Ana Pastor, que es la administradora única y la socia única de neutral, está en nómina exclusiva del grupo A3 Media, de la que cuelga la sexta, para la cual trabaja con esos programas que ya últimamente nadie ve. Y por eso los quitan de la escaleta o de la parrilla televisiva. Tienen vínculos también, como se puede advertir, pues lógicamente vía marital, pues con el Pris, o sea, con la sexta, ese periodista de las tres capas de calzoncillos del 11M. También tiene vínculos con la televisión pública, como no, por supuesto, radiotelevisión española. Tienen vínculos también, por supuesto, con el Partido Socialista. Ahí se ve perfectamente lo que es un tramado informativo de censura, donde hay una mesa con distintas patas, que gravitan en torno, pues sobre todo, al Partido Socialista y a sus terminares mediáticas. A lo que se dedican, como en esta ocasión, es a difamar, a insultar, a degradar. A mí me han metido, sinceramente, yo no sé por qué estoy metido ahí, porque yo jamás he hablado de don Jaime Peñafiel, ni le he entrevistado, ni me he posicionado a la cuestión de la que es el fondo de ese desafortunado artículo. Me vinculan con una asociación de veteranos legionarios, que es una asociación, asociante a política y legalizada por el Ministerio Interior, que está legalizada y reconocida. Entonces, de lo que se trata, pues el hacer el potito, el puré, para, bueno, los fanáticos, digamos, de sus seguidores, pues nos señalen y algún día, el día de mañana, pues nos agredan y nos linchen. Y no hay más, no hay más. O sea, realmente, que la señora Pastor esté disfrutando del oligopolio televisivo o duopolio que hay y, por otro lado, sea verificadora, es un absoluto conflicto de interés. Lo que pasa es que en España no se ha regulado la cuestión de las verificaciones. Yo puedo decir que soy verificadora, aquí todo el mundo es verificador. Pero claro, esta señora, ¿quién es? Para decir que ella verifica la verdad. Cuando lo que se demuestra, primero, incluso, ha habido algunas informaciones que hablan de una financiación que no es de todo muy clara, que tendrá que justificar y luego se la ve claramente que está relacionada con una ideología y con un partido político, que es el Partido Socialista. Lo hemos visto aquí en todos los esquemas. O sea, ¿quién le ha dado a usted la autorización para decir lo que es verdad y mentira? Cuando lo que haces directamente con esos artículos, que lo hemos leído y lo hemos demostrado, porque nosotros demostramos lo que es verdad y mentira. Te estás inventando todo y el que está metiendo el bulo eres tú. Exacto, exacto. Es que realmente ese señalamiento que hace una verificadora, que no es tal, porque en España tendría que haber una ley de verificación. Esto hay que regularlo. O sea, aquí no puede ser que, digamos, la periodista más significada del Partido Socialista sea, a su vez, la que insulta de esta manera y luego sea la que arbitra los debates electorales del famoso puchero del 23J. Porque esa es la realidad. O sea, en España, a ver si la oposición algún día se pone las pelas. Y esto hay que verificarlo, porque, claro, es que entra en absoluto conflicto de interés. No puedes estar en nómina absoluta del principal grupo de comunicación privado de España que disfruta de un duopolio verdaderamente abusivo desde el punto de vista del derecho a la competencia. Y luego dedicarte a verificarte, a verificar noticias, cuando ella misma tendría que ser mucho más transparente y evidenciar de que, por ejemplo, ha recibido en las cuentas anuales del 2022 una subvención o una donación, porque no lo detalla, o un legado, lo mismo ha heredado neutral, de unos 360.000 euros. Porque, al final, lo que está ella es al servicio de unas directrices políticas. Y está, vamos a decirlo claramente, bastardeando el nombre de verificación, porque no tiene ninguna objetividad. Su programa, el objetivo, es otro insulto más a la inteligencia humana. Lo que pasa es que ya sabemos que... Es que aquí el Estado de Derecho directamente se lo salta. Quien tiene que decir si son unas injurias o unas calumnias tendrá que ser un juez, no ella. No, es que hay una usurpación. Que la soberanía populacional no le ha dado ningún tipo de poder a ella para atribuirse eso, decir lo que es verdad o mentira. Es que hay una usurpación de un monopolio que es del Estado, en concreto los tribunales de justicia. Que es decir, por los hechos declarados probados, lo que es verdad y lo que es mentira. Por cierto, después de un periodo de contradicción de pruebas donde se escucha al acusado. Y yo creo que ni a usted ni a mí nos han escuchado. Pero aquí vamos a la creación de un Estado sanchista, donde vamos a tener un tribunal constitucional mandado por Pumpedo. Y vamos a tener un tribunal de verificación o de la verdad mandada por Ana de Pastor. Y este es el tema. Que esta es, digamos, la piedra angular de la censura que sufrimos. Que es el control de la información y la inquisición hacia aquellos medios e independientes y veraces que dan una información. No olvidemos que es de interés de la opinión pública, porque aquí vienen estos ataques que sufrimos ahora mismo. También los compañeros de la reunión secreta. O sea, aquí se trae al señor Peñafiel. Primero porque ha hecho un libro. El señor Peñafiel es una persona de un reputado prestigio a lo largo de los años. Ha hecho un libro. Y en ese libro, lógicamente, tiene una información y tiene un soporte para justificarlo. Si no, el Peñafiel estaría ahora mismo los juzgados por injurias y calumnias directamente. Viene un señor que en un segundo dice, desinforma. Desinforma el testimonio. Si el testimonio es del cuñado de esta señora y del primo de esta señora, no lo estamos diciendo ni el señor Peñafiel ni el Distrito Televisión. Lo está diciendo su cuñado y su primo. Vayan ustedes contra su cuñado y su primo, no contra nosotros. Exacto. Es que, efectivamente, aquí hay unas fuentes primarias de información. Esto lo tenía que saber en Neutral. Las fuentes primarias son las que conocen los hechos de forma directa. Hay unos libros, hay unos testimonios. Y no olvidemos, hay un interés creciente de la opinión pública sobre esta cuestión en la que yo, repito, ni he entrado ni voy a entrar. Porque no soy conocedor y además ya tengo con lo mío. Pero tiene un interés creciente. Entonces, ¿a quién está atacando Neutral? Aquellos medios, aquellos canales que están dando esta información, que además se está hurtando a la opinión pública española por los medios generalistas. De esta cuestión se está hablando en Venezuela, en Hispanaamérica, con carácter de trending topic. Y parece mentira que todavía sigamos en una dictadura mediática que es lo que es. Y aquí el que ejerce el papel de Poli, de la Porra, de la Gestapo, de la Estesi, de la KGB, la que amenaza y la que señala es precisamente Neutral. Y esto es una cosa que yo recomiendo a los señores de la oposición que planteen cuestiones de normativa, de regulación. Porque van a venir los siguientes procesos electorales y quién los va a arbitrar en los canales generalistas, la señora Pastón. Y allí hará y deshará y dirigirá la opinión pública. Porque lo que quiere es, a través de Neutral, dirigirla a la opinión pública. Pero la opinión pública en España es soberana y además mucho más inteligente de lo que parece. Y está quedando muy mal. A mí me parece muy bien que venga con Neutral, con Maldita y con lo que sea. Si puede hacer lo que le da gana, pero que no coja y difame. Y encima, es que son los pájaros disparando a la escopeta. Señor Rocafort, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo Rojo. Yo simplemente decir que voy a demandar a Neutral. Voy a demandar. Simplemente. Pues informaremos de eso. Muchísimas gracias. Exclusiva, señora Pastor. Ahí está. Demanda al canto. Buenas noches. Buenas noches. Cuídese mucho.